Bueno, ya voy a empezar a grabar, porque ya empezaron a unirse algunos chicos, algunas chicas. Hola, Cristina. Buenos días, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, aquí esperando a que más chicos y más chicas se nos unan a esta primera masterclass del concurso. Y, pues, esperamos, bueno, pues es que todavía ni son las 10. Entonces, bueno, según mi reloj, aquí en Ciudad de México son 9.59. Entonces, ahorita que están las 10, ¿cómo cuánto esperamos, Napo? ¿Unos cinco minutos? Sí, por favor, cinco minutos. ¿Va? Ok. Vale, claro que sí. Muy bien, mientras se unen los demás. Digo, entre más esperemos un poquito y se unan más, así ya no repetimos información y lo optimizamos todo. Bueno, mientras los que ya estén vayan por un cafecito, un té, si no han desayunado o van a terminar de desayunar, pues aprovechen. Gracias. Hola, Juan Pablo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya se nos están uniendo más. Por aquí tenemos a BioMéxico. Buenos días, buenos días. Estamos esperando unos cinco minutitos para que más personas se unan. Mientras... Bueno, ahorita... Empezamos en tres minutitos. Y ya para que tampoco los que ya están aquí se nos desesperen, ¿va? Bueno. Bueno, vamos a ver. No, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Creo que ya podemos empezar. Vale, Napo, perfecto. Bueno, pues justo pues ya son diecinco y pues ahora sí. Chicos, chicas, pues bienvenidos a la primera masterclass dentro del marco del primer concurso internacional de arquitectura sostenible organizado por la Earth and Life University y Reserva Xenanca en alianza con empresas y organizaciones e instituciones, tanto nacionales como internacionales, entre ellos HCBC, ArcDaily, Podio MX y bueno, algunos más que bueno, también no sé si han tenido oportunidad de ahí en las bases del concurso revisar. Entonces, en esta masterclass nos va a presentar el maestro Napoleón Hernández, qué es la sostenibilidad, ¿no? Una pequeña introducción de este término, de esta área de la arquitectura y pues cuáles son los beneficios, ¿no? Que esta disciplina pues puede impactar o pueden generar tanto en el medio ambiente como en la sociedad, ¿no? A nivel de la salud, a nivel, bueno, sobre todo en la parte de la salud, a lo mejor también en la parte de generar cohesión social, ¿no? Y bueno, un poco también antes de realizar la introducción del maestro Napoleón, me gustaría saber de los que se encuentran aquí presentes, a lo mejor si levantan la manita, ¿quiénes ya se encuentran participando o registrados dentro del concurso? Ok. Aquí. Entonces va uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok. Entonces por ahí algunos, o sea, como que la mitad se encuentran ya participando, tal vez, y la otra mitad al parecer todavía no se encuentran participando, entonces bueno, también los invitamos a que por ahí, al finalizar la máster, pues les voy a compartir el link del concurso para que, bueno, puedan revisar de qué va este concurso de arquitectura, vean las bases, y bueno, se interesen por presentar alguna propuesta de proyecto. Pero bueno, para no quitar un poco más de tiempo al maestro, bueno, pues ahora sí vamos a presentar al maestro Napoleón. Y bueno, NAPO es oriundo de Barranquilla, Colombia, es el más arriesgado en cuanto a la forma y la estética del proyecto, su enfoque es holístico, sensorial y multiversal de la arquitectura, y esto pues lo impulsa a innovar, ¿no? Bueno, mantiene tanto la funcionalidad de los espacios como la esencia conceptual que nos distingue como, bueno, a él y a su equipo de trabajo en su despacho. Este es como el impulso y la característica que los lleva a desarrollar sus proyectos. Y bueno, con más de varias experiencias ya colaborando en estudios de arquitectura, tanto en Colombia como en México, ha adquirido una visión diversa y ecléctica de la disciplina, que en este caso sería la arquitectura. Y como hobbies, disfruta de la conexión con la naturaleza, viajar, leer, cuidar de sus plantas, y dedicar tiempo a la compañía de Minerva, que es su gatita, una gatita irreverente. Y bueno, NAPO es arquitecto por la Universidad de Santo Tomás de Colombia, se graduó en 2018, y se ha especializado en arquitectura bioclimática en la Universidad del Medio Ambiente de México, la UMA, en el 2021, y actualmente estudia astrología filosófica en Argentina, ampliando así su perspectiva y conocimientos para enriquecer futuros proyectos, ¿no? Y bueno, un poco el objetivo también de esta Masterclass, es que a los que ya están participando y trabajando en sus propuestas de proyectos para el concurso, es que los temas que veamos durante esta serie de Masterclass, que van a ser entre 4 y 5, para mejorar o nutrir, o si por ahí andan medio perdidos en cómo ir planteando sus proyectos, pues puedan echar mano de nuestros expertos que van a estar presentes, por ejemplo, NAPO es uno de los jurados para el premio, entonces pues ahora sí que aprovechenlo, saquen todas sus dudas para que NAPO los pueda apoyar en este caso para este tema, y a lo mejor para algunas otras dudas que por ahí vayan surgiendo, ¿vale? Entonces, bueno, NAPO, sin más, te cedo la palabra para que inicies tu Master. Hola, muchas gracias, hola a todos, buenos días, creo que España, si hay algún español conectado, buenas tardes. Primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿de dónde se están conectando? Creo que podemos tener participantes de México, de Colombia y quizás de España, para, vamos a conocernos un poquito, vamos a saber dónde estamos ubicados, de qué latitudes, y, sí, gracias, Pau, por la presentación. A ver, si son tímidos y no quieren hablar, pues aquí por el chat pueden escribirnos de dónde son para que nos demos una idea. Guatemala, Ciebre, Ciudad de México. ¿Qué tal, cómo están? Yo soy Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan? Yo radico aquí en Playa del Carmen, y yo que principalmente por eso me llegó la información de Solferino, y pues ahí estuve. Qué chévere, Juan, gracias. Bueno, vamos a compartir. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Mi nombre es Jorge Valencia, yo estoy en Bogotá, Colombia. Gracias, Jorge, qué chévere. Listo, ya estoy compartiendo, me confirma si pueden ver. Sí, 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 podemos ver. Listo, chicos. En el marco del primer concurso de arquitectura sustentable Roots and Dreams, pues vamos a tocar un poco qué es esto de la arquitectura sustentable. Imagino que ya algunos serán expertos en esto, otros tendrán algunas ideas y han hecho algunas pinceladas con base a esto. La idea no es, vamos a hacer un viaje, que quiero que esta presentación sea interesante, fluida, sea amena, no sea tan técnica. Entonces, dentro de eso, lo que he diseñado para ustedes hoy, quiero que en esta hora que vamos a estar juntos, espero, digamos, los temas del tiempo alcance, sea un viaje entre lo teórico, entre lo técnico, entre nuestra mente y, digamos, también entre nuestro corazón. Y al final, en la ronda de comentarios y preguntas, pues nos acercamos un poco más. Si en algún momento sienten que falta algo, porfa, levantan la mano y preguntan con mucho gusto, claro. Muchas gracias, Ana de México. Gracias, Ana. Me presento, pues mi nombre es Napoleón Hernández Caballero, soy colombiano, soy barranquillero, soy caribeño, esposo de Andrea, papá de Kitty, y Minerva, la gatita que decía Paola. Minerva está en Colombia, entonces no sale en esta foto. Y amigo de muchas plantas, arquitecto apasionado por el diseño y la conceptualización, astrólogo, terapeuta, yunguiano y simbólico, lector, viajero, dibujante y sonriente. Y agregaría bastante inquieto. Considero que el movimiento es vida. Entonces, con base a eso, vamos a ver un poco en la agenda del día de hoy, qué vamos a tocar, con qué vamos a toparnos, digamos. Primero vamos a hacer una, a ver, y a, digamos, a estar en contacto con una serie de conceptos, qué es la inspiración y qué es la estica. Esto como para, digamos, aterrizar y para que se vaya dando cuenta y vaya entendiendo de qué va la presentación de hoy. Vamos a repasar de manera rápida qué es el desarrollo sustentable, qué es la arquitectura sustentable, qué es la arquitectura geoclimática. Ustedes se imaginarán que estos temas son bastante amplios, ¿cierto? Y dentro de ese temario, pues, ubico y estoy a mostrar, digamos, lo que es más importante en este caso. Dentro de eso, algunas estrategias pasivas de la arquitectura geoclimática, la ubicación, ventilación y el agiliento, son muchas. Esto no es, digamos, ni el 10% de lo que es la arquitectura geoclimática, pero ya, digamos, es tarea de cada quien, digamos, investigar lo que quiere plantear, lo que quiere manifestar en su proyecto. Donde quiero que nos enfoquemos más un poco es la biofilia, el diseño biofílico, y dentro de eso vamos a ver los 14 patrones del diseño biofílico. Les vamos a compartir una página web más tarde donde podrán descargar toda la información de donde se, digamos, se recibió estos datos. Los 14 patrones es un libro. Una empresa patentó ese libro y, digamos, compiló toda esa información, la cual está bastante digerible. No sé si alguien ya ha escuchado. También apóyeme con la mano levantada sobre el diseño biofílico y los 14 patrones. Y si no, creo que va a ser de bastante provecho para ustedes, su vida profesional y para este concurso. ¿Listo? ¿Sí conocen el diseño biofílico? Juan levantó la mano. Va, gracias. Entonces, empezamos. Digo también, gracias. Me gusta iniciar siempre con una frase. Somos construcciones naturales fluyendo entrelazadas en espacios sagrados. Recordemos que todo es cuestión de perspectiva y depende cómo nuestro cuerpo-mente interprete la realidad. Así va a ser nuestra experiencia. Entonces, me gusta empezar esta charla a tónica del concurso, entendiendo la filosofía del concurso, entendiendo los objetivos del concurso, ¿cierto? Con esta frase. Entonces, me gustaría que la guardemos durante esta horita y la repetiré. Somos construcciones naturales fluyendo entrelazadas en espacios sagrados. Digamos que a partir de ahí se desglosa toda la filosofía de Roots and Dreams. Y pues, vamos a empezar. ¿Qué es la inspiración? Dime. Hay una pregunta de Mr. G. English. No sé si podemos darle oportunidad. Sí, vamos. Adelante. Perdón. Antes estaba pidiendo que levantáramos la mano si conocíamos la bioquilidad. Solo fue eso, perdón. Ah, ok. Perdón. Listo. Gracias. Bueno, ¿qué es la inspiración? Proviene del latín inspiratio y se compone de las palabras in, que significa adentro y expirare, que significa respirar. ¿Por qué traigo, digamos, este concepto a nuestra mesa, a nuestra presentación? Mitológicamente, la inspiración nace cuando las personas en sus sueños o en sus antipensares recibían mensajes que veían y, digamos, según su cosmovisión creían que era provenida por parte de los dioses, ¿cierto? Ya conocemos con base a, digamos, más estudios de dónde provienen los pensamientos, de dónde provienen las emociones. Entonces, queremos entrar en contacto con esta inspiración para visualizar y proyectar, ver en nuestra meta de aquí a agosto, dónde va a estar ubicado nuestro proyecto en este concurso, de quién vamos a inspirar, qué vamos a obtener como inspiración. Vamos a plasmar en nuestro proyecto esos mensajes que los dioses nos están enviando, dicho de una manera metafórica, claro. Factores que condujeron a alguien a crear algo y a creer en algo, ¿cierto? Un poco lo que les venía diciendo y es una disposición repentina para llevar a cabo una acción. Estos son meros conceptos, chicos, que no nos vamos a quedar mucho tiempo acá, vamos a irlos pasando rápido para tener tiempo, digamos, en la parte de esta presentación, pero quiero que los tengamos presentes porque va a ser fundamental dentro de su proceso arquitectónico, dentro de lo que va a ser el proceso para este concurso. ¿Y qué es la estética? Proviene del latín moderno estéticos y este es el griego estéticos que significa percepción o sensibilidad a través de los sentidos. Entonces, aquí ya nos estamos dando cuenta cómo relacionamos la inspiración con la estética, ¿cierto? Esta inspiración nos lleva a una estética determinada. Visto más objetivamente, la estética es el estudio de la belleza, su naturaleza y la percepción por parte de los individuos. Entonces, más lo relacionamos con la inspiración, entonces ya nos damos cuenta que la inspiración y la estética es subjetiva. La estética estudia la esencia de lo bello y veamos lo bello no como lo lindo sino como lo complejo. Esto cambia rotundamente digamos la perspectiva de lo que es bello, ¿vale? Y si nos vamos más allá de la estética vemos dos digamos pensamientos, una de Kant y otra de Gottlieb que dicen a la ciencia de la sensibilidad y de las relaciones del arte con la belleza. Y aquí vemos que Gottlieb utiliza la estética la fusiona con la sensibilidad y esta que también me gusta mucho de Kant es la rama de la filosofía que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su manifestación. Entonces, iniciamos con esta parte digamos poética, filosófica pero justo es para inspirarnos y ya entramos un poquito más en la parte técnica que es el desarrollo sustentable para poder entender la arquitectura sustentable porque son términos que la humanidad conoce desde hace 40 a 30 años ¿cierto? Digamos en la edad de la humanidad este es un tema digamos relativamente joven muy joven pero que se ha desarrollado en los últimos años ha habido un boom todos nacen en la década de los 80 por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Numa el cual dentro de ese programa hubo un grupo que buscaba estrategias para la conservación del planeta todo esto en algunos en el marco de algunas convenciones la convención de París la convención de Barcelona etcétera que buscaban dentro de ese grupo había una comisión en el 87 que se llamaba Nuestro Futuro Común en todo esto digamos en esta década en este programa en este grupo en esta comisión se comenzó a hablar Hay un micrófono prendido Gracias y por primera vez se toca de manera puntual y se desarrolla en la Cumbre del Río de 1992 y se define de esta manera aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades creo que esto ya lo hemos escuchado vamos a dejarlo hasta acá y esto creo que sí va a ser digamos interesante para todos y entender cómo juega este desarrollo sustentable dentro de los agentes que podemos encontrar en la sociedad y en los grupos colectivos de humanos listo ¿qué agentes estamos viendo? la misma sociedad la naturaleza los sistemas productivos y la administración cada gente busca algo desea algo quiere algo veámoslo desde los tecnicismos y desde lo filosófico todos estamos buscando algo pero para encontrar ese algo debemos dar algo listo entonces la sociedad ¿qué quiere? la sociedad quiere justicia y calidad de vida pero para eso debe participar debe consumir responsablemente y debe ser solidaria repito todo esto desde el marco del desarrollo sostenible la naturaleza la naturaleza la estamos viendo también como un agente la naturaleza quiere desarrollarse la naturaleza es un fractal si vemos la vida como un fractal el fractal es infinito la vida es infinita entonces siempre busca expandirse la naturaleza quiere justamente eso desarrollarse ¿qué debe? proporcionar esos recursos para poder desarrollarse y acoger a la humanidad dentro de la agencia de sistemas productivos ¿qué quieren? quieren prosperar quieren dar servicios y deben consumir recursos pero para eso ¿qué debe dar? debe tener una ecología industrial deben ser responsables ecológicamente y deben tener una ética empresarial y dentro de estas cuatro agencias el último que vamos a encontrar es la administración que quiere también prosperar así como los sistemas productivos ¿vale? debe dar servicio y debe buscar un desarrollo sostenible para eso debe ser democrático y debe regularse entonces aquí ya estamos viendo cómo vemos el mundo desde esta perspectiva desde las relaciones de las agencias sociedad, naturaleza sistemas productivos y administración no solamente somos sociedad no solamente somos naturaleza no solamente somos sistemas somos un grupo holístico que acoge varios sistemas varios subgrupos con base a eso vamos a ver qué es la arquitectura sustentable y existen tres fundamentos vamos a leerlos también supremamente rápido la optimización de la energía gestión responsable de recursos y diseño y planificación muchas veces cuando abordamos el proyecto cuando desarrollamos digamos el diseño arquitectónico nos olvidamos de muchos puntos y uno de los puntos principales de la arquitectura bioclimática la arquitectura bioclimática es la piedra angular de la arquitectura sustentable es digamos la optimización energética buscar la eficiencia energética para lograr eficiencia espacial y por ende confort en los espacios entonces este principio se centra en disminuir el uso energético mediante estrategias pasivas de diseño la selección de los materiales adecuados y la implementación de sistemas eficientes en el segundo punto la gestión responsable de recursos es fomentar la utilización eficiente de materiales y recursos naturales evitando el desperdicio aquí ya estamos hablando un poco de lo que es la economía circular ya vemos como la arquitectura sustentable como la arquitectura en general y aquí traigo a colación una cita de Eduardo Soto de Moura en el que dice que no existe tal cosa como arquitectura sostenible bioclimática ni mucha parafernalia que se pone alrededor lo único que existe es la buena arquitectura y dentro de la buena arquitectura no podemos ignorar la eficiencia energética de donde vienen los materiales el confort de los usuarios listo y en esta parte diseño y planificación es maximizar la eficiencia del diseño y la planificación de los edificios sus usuarios y las comunidades que van a actuar a su alrededor vale y aquí vemos un poco esta definición de lo que es la arquitectura sustentable y que es la arquitectura bioclimática traigo tres conceptos siempre me gusta plantearlo desde diferentes perspectivas que han dicho en este caso Naoki Solano profesora del UNAM Benito Sánchez y Virginia Pérez maestra mía y muy buena amiga también maestra de la UAM la última definición es la que más me gusta la de Virginia Pérez y la voy a leer oro comillas la arquitectura bioclimática es arquitectura que por medio de estudiar los parámetros del clima y entender el sitio organiza la forma y los espacios para crear óptimas condiciones de confort salud y bienestar para sus usuarios con el menor uso de energía posible de esta forma logra la vitalidad y propicia el desarrollo integral del ser humano y sus actividades algo que me gusta hacer digamos cuando cuando facilito clases es que busquemos dentro de estas de estos conceptos que estoy compartiendo que busquemos que nos gusta de cada de cada definición y creemos una definición propia entonces digamos que para ser más dinámica esta masterclass chicos porfa tómenle un pantallazo con su celular con su computador y si gustan al final nos comparten en el chat su definición de lo que es la arquitectura bioclimática con base ya a lo que hemos visto y como que si también quieren abrir el micrófono y pues así nutrimos este espacio ¿vale? les pregunto aquí si le pido la ayuda a alguien que levante la mano ¿qué estamos viendo acá? ¿qué entienden acá? ¿qué tal? Juan, gracias bueno parece nada más bueno como el flujo del viento cruzado la incidencia del sol y como tenemos aquí esta como fachada externa que protege la incidencia del sol hacia el interior de la casa sí, así es lo que estamos viendo aquí es un compilado es una gráfica gracias Juan de algunas estrategias que se utilizaron en este proyecto este proyecto fue por Natura Futura un despacho de arquitectura de Ecuador listo esto como para visualizar un poco de qué va la arquitectura bioclimática qué estrategia está usando y sí alguna representación gráfica de las estrategias pasivas que se usan digamos en este caso este diseño dentro de las estrategias vamos a ver tres muy rápido les recuerdo esto no es esto es un pincelazo lo que estamos viendo ahorita pero para digamos ponernos en contexto sobre las estrategias que podemos usar una es la ubicación la ubicación la podemos ver desde dos vertientes desde dos perspectivas una es la macroclimática y otra es la microclimática dentro de la ubicación visto de manera macroclimática podemos encontrar lo que es las temperaturas cierto la radiación solar general dentro de la radiación la radiación existen diferentes tipos de radiación la difusa la horizontal la directa etcétera la dirección del viento la velocidad del viento la cantidad de lluvias ya que estamos viendo elementos macro que afectan el proyecto y que afectan el territorio y dentro de las de la vertiente microclimática pues ya es algo más específico del predio que estamos interviniendo en este caso que nos podemos encontrar la pendiente del terreno cierto la orientación del mismo que tantas elevaciones tenemos cerca qué cuerpos arbóreos o bosques o selvas tenemos en las inmediaciones de nuestro predio y si existen otras construcciones que pueden afectar de manera positiva o de manera no tan positiva a nuestro predio listo muchas veces tenemos vecinos y ese vecino nos va a generar una sombra y nos va a generar un sobre enfriamiento en algunas ocasiones entonces muchas veces hay que ponerlo en balanza y diseñar con base eso que tenemos en lo macro y en lo micro en cuanto a la ventilación pues es importante ya que nos ayuda a renovar el aire para mantener condiciones además de que puede regular la temperatura al interior una de las principales funciones digamos de ventilar es la renovación del aire es sacar todo ese dióxido de carbono que como seres humanos estamos generando al interior de los espacios sacarlo dentro de eso pues hay muchas estrategias ubicar correctamente las ventanas en barlovento y sotavento o estrategias como el efecto stack cierto el efecto venturi que nos ayudan a poner más lenta la velocidad del aire al interior o por su contrario que fluya más rápido al interior todo eso justo depende de las estrategias y del proyecto que estemos diseñando aislamiento y masa térmica creo que es una de mis estrategias favoritas creo que porque vengo y soy oriundo de digamos un clima cálido en Colombia y aquí en México también he vivido en Quintana Roo que también es bastante cálido y bastante húmedo entonces el aislamiento y la masa térmica nos ayuda a eso con la masa térmica ubicada muy bien y estratégicamente nos ayuda a almacenar calor en días fríos y cuando hace mucho calor nos ayuda a mantener digamos el espacio al interior bastante fresco si alguna vez las personas de Colombia han ido a Barichara o las personas en México han ido a Oaxaca Guerrero podemos encontrar muchas construcciones con basa tierra en Barichara Colombia los invito a que visiten ese pueblo mágico la mayoría de casas están construidas en Tapia son muros de 60 80 un metro de grosor y las casas adentro son increíblemente frescas el calor afuera está 33 35 grados en muchas ocasiones y adentro podemos encontrar temperaturas de 25 28 grados listo y dentro de eso que es la biofilia ya aquí nos vamos a poner más románticos ya pasamos un poquito lo más técnico creo que es lo más técnico de esta presentación eso es la arquitectura geoclimática y vamos a pasar a algo más conceptual que es la biofilia les comparto igual tres definiciones las definiciones inician con Eric Fromm que nos dice que es el amor y la pasión por todo lo viviente otra definición puede ser amor innato a la naturaleza las especies y la vida y otra definición nos dice que es la conexión biológica innata entre los seres humanos y la naturaleza aquí vemos y podemos digamos encontrar similitudes en estos tres conceptos y de nuevo ya como trabajo personal ustedes mismos encuentren esa definición de biofilia que les parece que les resuena más en su interior y con base en eso que es el diseño biofílico diseñar para las personas como organismos biológicos respetando los sistemas mente cuerpo como indicadores de salud y bienestar dentro del contexto de que es apropiado y sensitivo localmente esta definición me gusta mucho porque toca varios temas no se va a lo técnico completamente no se va a lo teórico completamente nos abre posibilidades cierto nos está hablando un sistema mente cuerpo los une no los pone por separados no habla solamente de la mente no solamente habla del confort físico cierto muchas veces nos enfocamos en el confort físico en el confort hidrotérmico en el confort lumínico y nos olvidamos del confort emocional del confort mental y del confort espiritual listo entonces el diseño biofílico nos ayuda a eso otra definición es el diseño biofílico no es un fenómeno nuevo es la codificación de la historia de la intuición humana y de las ciencias neurales que muestra que la conexión con la naturaleza es vital para mantener una existencia saludable y vibrante entonces internamente ustedes pueden responder esta pregunta donde se sienten mejor en una ciudad a las 12 del día hora pico contaminación encima de nosotros a nuestro alrededor o en un pueblo por así decirlo o en el campo o cuando vamos a algún parque natural o cuando nos salimos de ese bullicio qué beneficios trae el diseño biofílico encontramos tres beneficios principales en cuanto a la funcionalidad cognitiva en cuanto a la salud y el bienestar psicológico y en cuanto a la salud y el bienestar fisiológico en la primera funcionalidad cognitiva vamos a ver una mejora del descanso mental y una mejora de la memoria en la salud y bienestar psicológico nos va a ayudar en la nuestra restauración y gestión emocional ojo no nos ayuda a controlar las emociones pero sí nos va a ayudar a gestionarlas nos va a ayudar en nuestra respuesta hacia las emociones y nos ayuda a gestionar también la ansiedad por ende una reducción de la ansiedad en cuanto a la salud y bienestar fisiológico nos ayuda a reducir los niveles de cortisol que generamos en nuestro cuerpo y una reducción de la presión arterial vamos a salir de ese estado de huida ese estado de supervivencia cierto al estar relacionados más con la naturaleza y vamos a entrar en un vamos a entrar en un estado de confort interno entonces si vemos las relaciones entre los tres beneficios cognitivos psicológicos y fisiológicos vemos que todos se relacionan entre sí cierto podemos hablar de que si fisiológicamente reduzco el cortisol psicológicamente estoy gestionando mejor mi ansiedad por ende cognitivamente va a tener un mejor descanso mental cierto entonces aquí vemos como es un círculo digamos es un ciclo y si lo vemos de esa manera digamos estamos abordando varios temas al mismo tiempo para digamos profundizar más en estos temas le comparto esta bibliografía a esos espacios que sanan tu cerebro la naturaleza y principios de la ciencia neural si gustan le pueden tomar también fotos son libros muy chéveres que nos ayudan digamos a ver desde diferentes perspectivas este tema no exactamente biofilia pero si nos ayuda a alimentar esto que estamos viendo hoy vale dentro de eso aquí es donde me gustaría y es donde vamos a durar más tiempo vamos a revisar los 14 patrones del diseño biofílico y antes de iniciar me gustaría preguntarles si tienen alguna duda algún comentario que sienten hasta el momento como van todo va bien va va chicos gracias la clasificación de estos patrones se da en tres grupos el primer grupo es la naturaleza en el espacio ya nos vamos dando una idea de cómo se van a desarrollar estos siete patrones el segundo grupo es analogías naturales y el tercer grupo es la naturaleza del espacio algunas van a ser más conceptuales otras no tantas algunas van a necesitar de mucha más inspiración para lograr esa solución otras no tanto pero justo es esto y desde el inicio les digo para lograr un diseño biofílico no es necesario según esto usar los 14 patrones vale no es una lista que debamos obedecer al revés es una recomendación de inspiración el primer patrón es la conexión visual con la naturaleza conexión con elementos naturales y con sistemas vivos y con procesos naturales para proveer un entorno que ayude a las personas a trasladar su atención para relajar su cuerpo entonces dentro de eso podemos ver dos opciones una natural y una artificial siempre vamos a priorizar lo natural siempre ¿cuáles son? naturales movimiento del agua la vegetación frutos y plantas comestibles y algunos animales artificiales acuarios y peceras muros verdes pintura y al mismo arte el segundo patrón conexión no visual con la naturaleza ya que estamos abordando otros sentidos hace referencia a los estímulos auditivos táctiles olfativos y gustativos que generan la relación deliberada con la naturaleza dentro de los naturales que encontramos hierbas y flores aromáticas el trino y canto de las aves escuchar el agua fluir la lluvia y el viento las artificiales pues simulaciones de sonidos naturales telas texturizadas y la misma aromaterapia dentro de la aromaterapia les recomiendo investigar sobre las flores de Bach que es un grupo de flores que nos ayuda a regular y gestionar nuestro cuerpo digamos nuestros sentimientos y nuestras emociones el tercer patrón estímulos sensoriales no rítmicos son las conexiones aleatorias y efímeras en la naturaleza por ejemplo cuando vemos la forma en una nube muchas personas ven una cosa otras ven otra ¿cierto? y esa forma se va dura un instante y no siempre vamos a verla o sea es algo efímero es algo que se va a diluir en el espacio y no se puede pronosticar podemos podríamos pronosticar lluvias pero no podemos pronosticar cómo va a ser la forma de esa nube para no salirnos tanto al ejemplo dentro de los ejemplos naturales y artificiales el movimiento de las nubes la misma brisa el canto de las aves y el roce con las plantas ese sutil tacto que tenemos con las hojas de las plantas qué sensaciones nos está produciendo a nosotros y las artificiales son los reflejos en el agua sobre la superficie del agua algunas telas onduladas que nos recuerdan ¿vale? el cuarto patrón son las variaciones térmicas y de corrientes de aire cambios sutiles en la temperatura la humedad y las corrientes de aire que se perciban en la piel cómo reacciona nuestro cuerpo mente con esos estímulos naturales acumulación de luz solar y aquí nos metemos un poco más en la cuestión arquitectónica ¿cierto? cómo hacemos para cómo va a entrar el sol de qué forma va a entrar el sol y aquí traigo a colación que nosotros como humanos y como usuarios no accedemos solamente de manera física al espacio sino que también estamos accediendo por todos nuestros sentidos podemos acceder de manera visual sin estar físicamente dentro del espacio podemos acceder de manera auditiva de nuevo sin estar dentro del espacio físicamente entonces todo eso nos amplía digamos cómo vamos a desarrollar nuestra arquitectura y artificial es la misma ventilación cruzada y ventanería ajustable el quinto patrón es la presencia de agua la presencia de agua es una condición que mejora la forma en que experimentamos un lugar al ver oír o tocar este elemento digamos biológicamente nosotros somos 70-80% agua ¿cómo es nuestro diálogo interno? ¿cierto? y por ende ¿cómo es nuestro diálogo externo con este elemento? ¿qué tanto estamos respetando el agua a nuestro alrededor? ¿qué tanto estamos respetando el agua en nuestro interior? entonces con base a eso les recomiendo biografía y es se me escapa el nombre pero el escritor es Masuriemoto no sé si alguna vez lo han escuchado lo han leído donde habla eso nuestra relación con el agua en cuanto a lo natural pues digamos es obvio vidrios quebradas océanos humedales casadas y dentro de los artificiales paredes de agua acuario fuente reflejo de agua y añadiría humedales artificiales que es una excelente ecotecnología el sexto patrón luz dinámica y difusa este patrón aprovecha la variación de la intensidad de la luz y la sombra que cambia con el tiempo y recrea condiciones que suceden en la naturaleza vale ¿qué sentimos cuando se nubla la temperatura baja y empieza a llover? ¿cierto? ¿o qué sentimos cuando escuchamos el prepitar del fuego en una fogata nocturna? ¿qué formas estamos viendo con esas sombras? ¿qué sentimos? naturales en la misma luz del fuego la luz solar la luz que refleja la luna y la luz de algunas estrellas y planetas artificiales la iluminación artificial y digamos los colores circadianos el séptimo patrón y aquí vamos en la mitad de esta lista de patrones y este es el último del grupo la naturaleza en el espacio es la conexión con sistemas naturales se refiere a tener conciencia de los procesos naturales especialmente los estacionales y los cambios temporales de un ecosistema sano ser consciente de los ciclos de la naturaleza nos va a ayudar a ser conscientes de los ciclos de nuestro cuerpo por ende nos va a llevar a la conciencia de los procesos que llevamos como seres humanos listo dentro de eso existen ejemplos naturales como los mismos patrones del clima la misma polinización en primavera las personas que estamos en países donde se notan el cambio estacional vemos que en primavera los polinizadores pues salen más cierto el mismo crecimiento de las plantas en qué temporadas dan frutos y no estar en contacto con eso despierta en nosotros cosas que cuando somos conscientes no las descubrimos chicos vale los artificiales ya hablamos de ellos los humedales artificiales que recrean un humedal un pantano natural fuentes de agua y sistemas de luz nocturna iniciamos con el primer patrón del segundo grupo analogías naturales este patrón es el número 8 se llama formas y patrones biomórficos son referencias simbólicas a contornos patrones texturas o sistemas numéricos presentes en la naturaleza y aquí no vamos a hablar de ejemplos naturales artificiales sino cómo los podemos implementar en el diseño dentro de la decoración pues los podemos ver en diseños textiles basados en el número aureo en el número de Fibonacci cierto y no solamente diseños textiles sino quizás el proyecto en general está basado digamos en esa secuencia aurea vale trabajos en madera escultoras trabajos en mampostería trabajos en cerámica y en cuanto a la forma y la función la misma forma del edificio la forma del mobiliario el material del mobiliario la forma de los pisos ceros detalles todo eso aunque no lo creamos subconscientemente nos está recordando esta secuencia aurea recordemos que esta secuencia está en toda la naturaleza y siempre la vamos a encontrar es la forma innata de la naturaleza de cómo se fractaliza y aquí les recuerdo algo que dije al principio la naturaleza y la vida es fractal somos unos fractales el patrón número 9 conexión de los materiales con la naturaleza de dónde provienen los materiales que estamos usando en nuestros proyectos son materiales vivos son materiales muertos son materiales poco procesados o son materiales altamente procesados qué reflejan estos materiales conocemos de dónde viene el material o desconocemos su proveniencia listo dónde lo podemos encontrar en detalles en manera la misma estructura qué hinchapes estamos usando son cerámicas son adobes son barros en cuanto a la forma el mobiliario cierto fibras las telas dónde nos acostamos de qué tela es la sábana con que nos tapamos en las noches cierto de qué material es el piso nos sentimos cómodos caminando descalzos sintiendo cómo nuestra palma nos toca ese material sentimos frío sentimos calor qué nos recuerda a eso nos recuerda a una cueva nos recuerda a algo peligroso el décimo patrón es complejidad y orden se refiere a la información sensorial rica que responde a una jerarquía espacial similar a la naturaleza si aceptamos y si hacemos introspección de que la naturaleza es un fractal por ende la naturaleza es compleja ese fractal se puede digamos plasmar en una ecuación se puede digamos representar de manera aritmética entonces ya vemos cómo se complejiza el diseño vale nos volvemos científicos del diseño cuando entendemos y unificamos todos estos conceptos chicos lo que es la eficiencia energética que busca la arquitectura bioclimática y lo que está buscando el diseño biofílico nos volvemos científicos del diseño ¿por qué? porque cada decisión que tomamos está seguidamente informada listo y no la estamos tomando bajo un capricho arquitectónico ese capricho quedó en la inscripción y si vemos que el capricho no es un mero capricho sino es inspiración ¿cierto? por eso iniciamos con eso ahora nuestra tarea cuando la inspiración llega es ser responsable con la información que llegó y cómo la vamos a representar qué datos qué estrategias bioclimáticas qué estrategias biofílicas vamos a usar en nuestro proyecto listo entonces en cuanto a la decoración diseño el papel tapiz puede ir de manera compleja de manera paramétrica si quieren las mismas texturas naturales qué forma sigue la rama de un árbol la rama del árbol no tiene la forma porque quiso tener esa forma hay un detrás de eso hay un porqué esa forma del árbol el viento cómo le pegaba el sol cómo le pegaba cierto son datos entonces es lo mismo a la vivienda cómo le está pegando el viento cómo le está pegando el sol y en cuanto a forma y función del edificio un exoesqueleto que quizás nos va a ayudar a la protección solar cierto o quizás nos ayude al redireccionamiento del viento materiales en la misma fachada o el mismo diseño paramétrico el patrón número 11 ya aquí entramos a naturaleza del espacio y es panorama el panorama es una vista abierta a la distancia para vigilar y planificar este grupo de estrategias son las que más me gustan porque todas están diseñadas y están basadas en cómo evolucionamos como género homo y dentro de la especie homo sapiens cierto nuestros antepasados no fueron los homoflorensis ni fueron los homoneardentales ellos son otro tipo de humanos y como homo sapiens hubo un momento en la historia en que también vivimos con ellos entonces dentro de ese proceso evolutivo y de transformación de nosotros como homo ¿cómo evolucionamos? cuando bajamos de esa rama del árbol y nos enfrentamos a la estopa a la sabana en África qué panorama nos enfrentamos cierto entonces cuando decidimos plantear esas estrategias en nuestro proyecto qué panorama nos enfrentamos a qué estamos enfrentando al usuario qué estamos obligando al usuario a recordar en su subconsciente muy interno susto miedo cierto o por otro lado alegría y esperanza entonces ¿dónde podemos encontrar eso? en balcones materiales transparentes que nos ayudan a ver mucho más allá plantas libres y para que se cumpla digamos este patrón deben ser distancias perdón de más de 6 metros y espacios con dobles alturas ¿vale? el patrón número 12 es el refugio el refugio es un lugar para retirarse de las condiciones del entorno o del flujo principal de actividades es donde se encuentra nuestra protección entonces de nuevo este grupo recuerden siempre que veamos las estrategias de este grupo pensemos en el Homo Sapiens de hace miles de años listo ¿cuál fue la primera arquitectura? ¿cuál fue el primer refugio que hizo el ser humano para protegerse de condiciones climáticas para protegerse de animales que lo estaban atacando ¿cierto? ¿dónde podemos encontrarlo o cómo podemos ayudar a que ese patrón se dé en sillones con respaldo cuando sentimos el apoyo pues algo en nosotros despierta ¿cierto? ocultamiento total o parcial de las estancias y aquí estamos hablando de estrategias arquitectónicas ¿va? ¿qué características tiene en cuanto a la protección climática privacidad visual plafones bajos ¿qué sucede? ¿qué sentimos cuando la arquitectura nos comprime? cuando tenemos un entrepiso de 1.80 2 metros 2.35 ¿qué pasa cuando salimos de ese espacio y nos expande una doble altura? ¿cómo es ese juego de alturas en nuestra arquitectura? ¿a qué nos está remitiendo? y dentro de eso ¿qué elementos naturales estamos encontrando? patrón número 13 misterio es la promesa de más información nosotros como diseñadores ¿qué le entregamos al usuario? ¿qué herramientas le estamos entregando al usuario? ¿listo? se logra mediante vistas parcialmente oscurecidas u elementos para atraer otras personas ¿qué trucos le estamos dando al edificio para que envuelvan al usuario y lo hagan partícipe de la espacialidad que estamos diseñando? ¿qué atributos nos sirven vistas profundas ambientes semi-oscuros y senderos sinuosos? Características luz y sombras sonidos aromas movimientos hormiflujo miren para digamos poner un ejemplo coloquial estamos en nuestra habitación o estamos no sé fuera de una casa y olemos que están preparando una comida rica enseguida nos transportamos ¿cierto? hasta instintivamente puede que nos dé hambre eso es el misterio que estamos produciendo en el interior del usuario que lo haga partícipe de la especialidad y la arquitectura que estamos proyectando el último patrón es riesgo o peligro se refiere a una amenaza identificable acompañada de un resguardo confiable ¿vale? es digamos de los patrones más atrevidos porque aquí ya la mente y la creatividad puede puede digamos volar siempre manteniendo un espacio sano ¿me entienden? un espacio seguro más bien ¿dónde podemos encontrar en alturas? jugar con la misma gravedad jugar con el agua jugar con la perspectiva que va a obtener el usuario ¿dónde la encontramos? bordes infinitos en las piscinas y albercas voladizos barandas transparentes espacios estrechos y aquí existen muchas estrategias arquitectónicas para eso y para terminar chicos creo que vamos en el tiempo hay que entender el sistema cuerpo-mente cuerpo físico y cuerpo emocional como arquitectos estamos diseñando el territorio estamos diseñando ciudad estamos diseñando espacios ¿listo? ¿cómo son esos espacios? ¿qué emociones despiertan esos espacios en nosotros? ¿despiertan emociones elevadas o despiertan emociones bajas? ¿por qué traigo a colación esto? porque todo nace desde la emoción del individuo y eso nos ayuda a crear sociedad eso nos ayuda a crear ciudad entonces como arquitectos tenemos una responsabilidad de crear espacios sanos de crear espacios que ayuden a despertar emociones elevadas y termino con esta frase experimentando descubrimos descubriendo existimos y existiendo vivimos gracias chicos preguntas alguna pregunta chicos a ver por ahí ah no Juan Villegas está aplaudiendo pero por ahí alguno que se anime a preguntarle algo al maestro Napo con respecto a bueno también justo comentarios y alguno que ya a lo mejor esté avanzando en la propuesta de sus proyectos que tuviera en mente ya aplicar alguna de estas principios o técnicas de diseño biofílico alguna que les llame la atención y les gustaría aplicar en su diseño entonces bueno estamos abiertos a que nos compartan sus dudas sus comentarios ¿alguien por aquí? ¿todo bien? a ver Juan Pablo bueno muchas gracias por la clase estuvo bastante buena y bueno una duda que tenía y que creo que va a ser medio complicado como que nos la resuelvan en este momento pero si pudiéramos tener como una vista o una bueno del terreno una vista aérea del terreno para más o menos saber cómo son los árboles o cómo es el terreno porque en Solferino y en el terreno es como muy pues tiene mucha piedra mucho este como recovecos y muchos mucha variación no es un terreno completamente plano y pues también como para saber la ubicación y todo así sería muy bonito tener esa información pero si no pues podemos volar y no pasa nada ¿no? sí creo que es imposible ya creo que podemos permitirle esta duda a la parte técnica ¿cierto Pau? justo este bueno por ahí no sé si los que ya estén inscritos en el en el concurso se les envió recientemente un hace como unos tres cuatro días aprox un newsletter con las actualizaciones que se han realizado a las bases no sé Juan Pablo si si recibiste ese ese correo pero bueno un poco de lo que va justo como hemos recibido eh algunos comentarios respecto a a de repente que hay una cierta ambigüedad en 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 la información que se presentaba de los planos o de la ubicación en donde estaba el predio y demás entonces nos hemos dado la tarea de realizar estas modificaciones en las bases del concurso en las primeras bases que que se presentaron del concurso y bueno ahora lo que decidimos es eh justo compartirles un un link de google maps ¿no? eh en donde se encuentra delimitado a través de coordenadas el predio de reserva Shunankab en donde bueno un poco ya con con esta vista satelital ¿no? se pueden dar una idea de más o menos la ubicación bueno no más o menos sino más bien la ubicación de del predio ¿no? eh también comentario eh este predio se encuentra eh inmerso literalmente en eh un tipo de vegetación que se llama selva media eh selva media de Quintana Roo y lo que hemos estado conversando entre los expertos y los arquitectos de que están participando ahorita en el concurso es que la topografía porque también nos han solicitado planos de curvas de nivel ¿no? para saber más o menos eh pues cómo es el justo los niveles de del suelo ¿no? sin embargo bueno lo que les comentamos es que tomen en cuenta que el terreno ahí es un terreno plano o sea realmente no hay eh demasiados desniveles ¿no? o sea realmente es un una planicie por así decirlo en donde el tipo de vegetación es esta ¿no? selva selva media entonces bueno ya ustedes pueden eh bibliográficamente buscar eh el tipo de de vegetación que eh que compone eh la selva media ¿no? entonces realmente no no hay mayor este o sea no no necesitan como planos y demás ¿no? es como muy libre eh tomen en cuenta que realmente el predio es o sea no hay nada alrededor realmente está inmerso en en medio de la selva todavía no hay nada alrededor luego por ahí se se empezó a haber un poco de confusión porque se presentaron como algunos croquis de de delimitaciones de de calles y y a lo mejor de ya de una cierta lotificación ¿no? eh de de reserva chinancab sin embargo no tomen en cuenta estas vialidades ni estas lotificaciones ¿no? porque esto en un futuro va a ir o sea se va a modificar ¿no? o sea ustedes tomen al predio como un lienzo en blanco ustedes elijan o sea son libres de elegir un espacio dentro de esas coordenadas para plantear su proyecto ¿no? ustedes son libres de elegir miren por aquí yo me imagino que es más conveniente acceder a mi lote o por acá me conviene más orientar la vivienda de este lado o del otro o sea ustedes son muy libres en este caso ¿no? por eso desechamos un poco esta parte de la lotificación y demás ¿no? para darles esta libertad creativa ¿no? entonces no sé Juan Pablo si queda todavía un poco de duda al respecto o si requieres materiales como más concretos sino para conversarlo y pues solicitar los planos en dado caso que si realmente los sean muy necesarios ¿no? no creo creo que así está perfecto como muy libre y listo la otra duda que tenía pero que no es tanto de la clase también es este el espacio cerrado la mancha el desplante es de 200 metros ya se hizo de 200 metros pero los espacios que son como pergolados que a lo mejor unen el espacio cerrado con alguna terraza o algún estas en caso de proponer alguna pérgola abierta no es dentro de los 200 metros cuadrados ¿no? Sí bueno justo lo que por ahí creo que creo que a ti en específico fue a quien le respondimos ese correo o no sé si fue a otro participante pero bueno lo que se comentó es que justo son 200 metros de desplante este como máximo ¿no? y 250 metros de construcción en total ¿no? o sea que quiere decir que tus pérgolas que aquellas como pues sí o sea estas pérgolas que realmente no son un desplante tal cual sino son accesorios ¿no? del desplante sí deben de ir contempladas dentro de los 250 metros no dentro de los 200 sino de los 250 ¿no? Ok Ah este la pregunta de Ana Ajá Ok no sé si queda por ahí ya un poquito más claro Juan Pablo Sí bastante gracias Ok perfecto y gracias Napoleona hice anotaciones de todo lo que puede Gracias a ti Juan Pablo gracias por tu Bueno pues me quedo mucho con lo bioclimático es como acceder al o diseñar pensando en el confort térmico y la biofilia el confort espiritual entonces creo que unificando esas dos partes ya está Voy a leerla gracias Juan voy a leer la pregunta de Ana ¿Cómo se conectan las longitudes de onda de la diapositiva final con el diseño de los espacios? Creo bueno primero debemos apoyarnos mucho en la poética del espacio no sé si han leído ese libro y segundo yo creo que va dentro de cada de cada diseñador pues como diseñadores somos conscientes cómo afecta del espacio cuando un espacio no está bien iluminado cuando el espacio no está bien ventilado creo que va a generar síntomas no tan positivos en los usuarios cierto si partimos de ahí y pues ya comenzamos a aplicar esas estrategias del diseño biofílico creo que podremos lograr una elevación de las ondas emocionales que van a llegar a nuestro cuerpo estoy respondiendo la pregunta Ana es como cuando vemos una obra de arte vemos vamos a un museo vemos una pintura y esa pintura con los colores o con las formas con las pinceladas despierta en nosotros sensaciones lo mismo hace la arquitectura cuando vemos la configuración espacial entonces ya digamos ahí es cuando el diseñador o el arquitecto debe ser consciente de que está diseñando para otros seres conscientes gracias ya entiendo es que mi español no está bien es porque escribo mi pregunta pero entiendo que dice gracias ok Ana muchas gracias gracias Juan eres muy amable listo alguien más vale chicos les agradezco por su tiempo les agradezco su presencia y pues éxitos en este proceso que están llevando perfecto pues muchísimas gracias Napo y a los asistentes y bueno nada más ahora sí que últimos comentarios quienes ya realizaron su pago de participación para concursar por favor no se olviden de concluir su registro en el formulario de inscripción en donde se le solicita el nombre del proyecto el número de concursantes o si están participando de manera individual pues de manera individual y de más información que ahí se le solicita este formulario lo encuentran también en las bases del concurso o en la página del premio que bueno si no la tienen o por ahí hay dudas es www.temioarquitecturasostenible.com y bueno de todas maneras este se los se los comparto aquí en en el chat para que pues la la consulten en caso de que haya dudas y quienes bueno todavía no está este inscrito en el concurso bueno pues los invitamos a por ahí darse una vuelta en la página que es www.temioarquitecturasostenible.com para que revisen las bases y pues se animen a participar ¿vale? pues bueno muchísimas gracias chicos por pues haberse unido y seguimos en contacto a través de correos para cualquier otra duda o comentario ¿vale? y si quieren bueno también nos pueden solicitar el correo de NAPO para cualquier otra duda o o ampliar la información ¿vale? así es muchas gracias chicos gracias perfecto gracias nos estamos viendo hasta luego bye gracias 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 gracias